14 personas detenidas dentro de los recorridos de seguridad y vigilancia en las pasadas 24 horas de ayer domingo, hoy lunes a las 8 de la mañana. Entre los detenidos se encuentra Maximino Jiménez Vázquez de 71 años, Jacinto García Valls de 49, Francisco Vázquez Espinosa de 39 años, Pedro Flores Martínez de 27, Juan Carlos Rivera Martínez de 37 años. Sobre el boulevard universitario preventivo se tuvieron a Gustavo González Cárdenas, a Edil Humberto Salazar Conesca y José Félix Cruz García de 20 años. En este mismo sector del boulevard quedaron tras los barrotes de la barandilla municipal Miguel Ángel Olvera de la Cruz, Juan Antonio Reyes Aguilar Patiño, Daem Sánchez Martínez, Emilio Sánchez López, Liliana Rivera Ponce y Vianey Pérez Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!